En el mostrador de carnicería de Carrefour le pido a Juan, nuestro carnicero, una buena ternera asturiana. De paso, aprovecho para preguntarle por la ganadería ecológica. Gracias a él he aprendido en qué se diferencian. ¿Queréis saberlo vosotros también? Pues nos vamos a Asturias. ¿Qué se necesita para que una carne sea ecológica? Pues lo primero, buenos pastos. Esta ganadería está aquí en el Valle de San Jorge, en el Consejo de Llanes. Y bueno, los pastos son todos naturales. Y eso garantiza la calidad de la carne. Si comes natural, la carne es natural. Bueno Emilio, me ha encantado conocer cómo tratáis a la ternera ecológica. Pero a mí lo que me pide el cuerpo ya es cambiar el palo por la sartuena, así que vamos. Muy bien, seguro que te encanta. Gracias. Hasta luego. Hoy os voy a enseñar a preparar un delicioso tataki de ternera asturiana. Para ello, cogemos un buen entrecote de ternera, que me lo han cortado más gordito en Carrefour, y vamos a hacer un lingote con ella. ¿Cómo? Cortando primero un poco las esquinas, nivelando, y luego haciendo un lingote del mismo grosor. A continuación vamos a hacer nuestro marinado. Para ello ponemos salsa de soja en un bol, vinagre de arroz, un poco de wasabi en pasta, un poco de ralladura de jengibre, y el zumo y ralladura de una lima. Y ahora ya sí, metemos nuestra ternera en el marinado. Mientras acabamos de marinar nuestra ternera, vamos a hacer una ensalada. Simplemente picamos en cubos finos la manzana verde y el apio. Ralladura de jengibre y un poco de salsa de soja. Mezclamos muy bien y vamos ya a marcar nuestros tataki de ternera asturiana. Y ahora ya sí, podemos emplatar nuestro tataki. Un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta. Y tenemos nuestro tataki de ternera perfectamente a punto. Que os aproveche. Si os ha gustado este vídeo y queréis saber más, pulsa en ver más vídeos o en comprar.